Vamos a hablar de un proyecto de ley que está avanzando, que es muy importante porque genera muchísimos problemas hoy en día en medio de esta revolución digital de la cual somos testigos, que es la divulgación de material íntimo en redes sociales. Es un gran tema porque ¿qué pasaba? Hasta hace muy pocos años cuando se difundía material íntimo de una persona, de una mujer que daba escrachada, humillada y era corrida de los lugares de trabajo y de los entornos. Bueno, ha llegado a haber suicidios por esta causa, es el caso de Belén Saltromán, uno de los proyectos de ley en Argentina que contempla la sextorsión, que es la extorsión sexual a través de medios digitales, mal llamada pornovenganza. ¿Sabes lo que me está pensando? Hay toda una generación que te está escuchando y le dice ¿De qué está hablando? ¿Quién se le puede...? Pero de adolescentes a 30, 35 años, es algo normal el tema de las fotos íntimas. Hay toda una generación que quizás queda un poquito atrás, ¿no? Pero los chicos hoy en día se pasan fotos de alto voltaje, cuando digo chicos hablo de 16, 17, 18, 19, 20 años, como algo normal de su contacto y su forma de... Lo que no es normal es extorsionar a una persona con divulgar esas fotos y divulgarla y tiene consecuencias. Hablaba Belén San Román, se quitó la vida en el 2020 porque su pareja la había humillado públicamente y la amenazaba con extorsionarla y la hostigaba. Bueno, por eso también está el caso Olimpia. Olimpia Corral es una chica en México que padeció humillaciones públicas pero que ella logró sobrevivir a eso y generó en México una revolución con la ley Olimpia y Argentina es el primer país en, latinoamericano, en tratar la ley que tuvo la semana pasada media sanción en la Cámara de Diputados. Diría el Código Penal, sería un delito, digamos, difundir imágenes íntimas de otra persona. Vamos a repasar un poquito en qué consiste la ley Olimpia que tuvo 191 votos a favor. Analiza que en Argentina hay 30.000 sitios que comparten y viralizan... A eso es a lo que me refiero, porque en los teléfonos de muchos adolescentes hay imágenes que después no sabes a dónde terminan yendo a parar, ¿no? Es material que a veces fue consentido, pero por supuesto lo envían sin consentimiento y lo que hace es modificar la ley 26.485 de protección integral a las mujeres. Básicamente lo considera un delito. Hoy no es delito enviar una foto o publicar una foto y tampoco las plataformas te facilitan darlo de baja. Hay que hacer todo un proceso judicial. Entonces incorpora la violencia de género digital como delito y ordena a las plataformas bajar el contenido inmediatamente. No tener que esperar. Hay una serie buenísima que se llama El hombre más odiado de Internet en Netflix que cuenta el primer caso en el mundo donde una madre tuvo que recorrer diferentes instancias judiciales. Llegó al FBI para dar de baja a un hombre que se llamaba Hunter que extorsionaba públicamente a mujeres, les hackeaba la cuenta y les robaba las fotos. Y también esto que está buenísimo promueve el debate sobre este tipo de violencia digital. Está muy bien lo que traes. Es muy interesante y además muy necesario, Irina, porque el mundo de toda una generación, su mundo social pasa por las redes en buena medida y la difusión de material no consentido y no deseado, la verdad, los cancela, le genera un trauma terrible. Sí, sí, aparte la mujer queda como excluida, humillada y en realidad tiene que ser protegida. De otra manera, por último, no se dice pornovenganza, que es una palabra que usamos, primero porque no es material generado con el fin de pornografía. Y por otro lado no es venganza. Se extorsion. Se extorsion. Bueno.